En estas fiestas navideñas, la coordinación que realizó la Municipalidad de Ushuaia hizo la convocatoria de varios organismos, o sea, de todos los organismos de prevención y de seguridad, en donde actuaron en forma simultánea en distintos puntos de la ciudad. En el tema de la Secretaría de Seguridad, hicimos unos controles en el puesto policial de la salida de Ushuaia y en el ingreso a la ruta complementaria de Playa Larga, cerca de la 6.40, se actuó en esos dos puntos. Los resultados fueron altamente positivos, ya que se hicieron más de 100 controles de test de alcoholemia en la madrugada del día 25. ¿Cuántos de esos test de alcoholemia dieron positivos? Y tuvimos un resultado de 6 positivos, en donde se hicieron los procedimientos correspondientes y después tendríamos algunas otras cuestiones que tienen que ver más que nada con el tránsito, con las otras documentaciones que son de otra importancia, de RTO, seguros y algunas otras cuestiones leves que puede tener al momento del control. Pareciera que el 6% de 100 es un porcentaje menor, pero ¿realmente lo tenemos que tomar así como un porcentaje menor? Bueno, por supuesto que no. Sabemos de que cualquier situación que tenga la alcoholemia positiva en situaciones pueden llegar a tener consecuencias catastróficas, entonces la detección de eso es muy importante, a vida cuenta que podemos corregir esa situación. Pero, por supuesto, tenemos que hacer la divulgación de esas cuestiones para poder llegar a lo que se llama la prevención. Pareciera que la población cada vez lo va asimilando mejor, ¿no? El tema de no consumir alcohol a la hora de manejar. Sí, sabemos que es así porque tenemos los conductores responsables, pero siempre tenemos ese grupo que puede ser pequeño, pero que te lleva a las grandes noticias, por más pequeño que sea. Por eso es el trabajo de todos los organismos de ir a tratar de tapar esas situaciones y poder bajar las estadísticas. ¿Para año nuevo se realizará un operativo similar? Se estima que va a ser todo en forma similar. Tenemos, bueno, seguramente gran cantidad de gente también que se va a la ruta de vacaciones, también forma parte de la campaña que están llevando los inspectores, pero, en definitiva, seguramente fin de semana de la misma manera.